Hola chicos, si aún no saben cómo vincular kawaii con sus redes sociales es totalmente fácil pero antes de empezar te invito a que te suscribas y activa la campanita de notificaciones así youtube te notificas cada vez que suba nuevos vídeos importantes como esto así que si ya te suscribiste pues empecemos con el vídeo lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a dirigir acá porque es importante tener vinculadas sus cuentas es muy importante ya que eso lo ayuda a crecer más en esta maravillosa aplicación y a ganar sobre todo más dinero con ellas entonces lo primero que van a hacer es que ustedes van a dirigir aquí donde dice editar perfil y luego aquí van a responder todas estas opciones para que su cuenta de kawaii esté totalmente lista para empezar a subir vídeos y ganar dinero también subiendo vídeos y viendo vídeos ya que al vincular sus redes sociales esto lo va a ayudar a verificar más rápidamente su cuenta en kawaii entonces aquí ustedes van a elegir un nombre de usuario mírenlo acá luego van a elegir el ins luego van a elegir el género que es femenino o masculino como ustedes sean luego van a elegir cuando cumpleaños la fecha de nacimiento cumpleaños perfil van a elegir el perfil luego van donde dice youtube agregar su cuenta de youtube de su perfil y agregar su cuenta de instagram aquí ustedes van a elegir una de esas dos redes sociales ya que esas dos redes sociales son las que están ahora habilitadas para vincularla en kawaii ya que es muy importante para verificar su cuenta de kawaii es totalmente importante tener una red social vinculada en esta aplicación ok entonces ustedes le dan a instagram ya yo tengo vinculado youtube si ustedes le dan a instagram le voy a enseñar un poquito un ejemplo usted de aquí dice por favor ingrese tu enlace de instagram ustedes le van a dar enlazar un enlace aquí le darán enlazar su cuenta de instagram ya yo la tengo copiada le darán a pegar y luego le darán a listo y como pueden ver ya la cuenta de instagram está enlazada en nuestra cuenta de kawaii esto es muy importante ya que kawaii se lo va a exigir para poder verificar su cuenta de kawaii ok así que si te gustó este contenido te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de mi vídeo que subo todas las semanas importante al igual que éste nos vemos y hasta un próximo vídeo bye bye